Buenos días y bienvenidos una vez más a la Facultad de Periodismo de Cuenca. En esta ocasión contamos con la visita del jurista español Octavio Salazar Benítez. Octavio Salazar es cordobés, doctor en Derecho, profesor en la Universidad de Córdoba y miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional. Es conocido por sus trabajos e investigaciones sobre igualdad de género y nuevas masculinidades. En el año 2017 fue reconocido como el hombre progresista por su labor docente e investigadora sobre igualdad de género y derechos LGTBI. Es autor de diferentes libros, el último de ellos, El hombre que no deberíamos ser, sobre el que hablaremos a continuación. Bienvenido Octavio, es un placer tenerte con nosotros en este día tan especial para nuestra Facultad. En primer lugar, quería preguntarte qué cree que puedan aprender los estudiantes y toda aquella persona que se acerque en este día a la Facultad. Bueno, pues buenos días, bien hallada, encantado de estar aquí. Y bueno, yo creo que en esta jornada lo que se va a ofrecer es todo un panorama desde múltiples perspectivas. La mía va a ser la más estrictamente jurídica, pero va a haber otras perspectivas por lo que he podido ver en el programa de lo que supone la realidad de la diversidad sexual y genérica. Quizás la palabra trans, las personas transexuales, sea un término incluso demasiado estrecho para la diversidad que implican los sujetos humanos desde el punto de vista de las identidades de género. Y entonces yo creo que ahora mismo ese es uno de los grandes temas que preocupan no solamente al derecho, sino también yo creo que al mundo de la ciencia política, de la sociología, de la cultura y por lo tanto que en una facultad como esta, donde se tienen que formar a personas que vayan a transmitir determinados mensajes, pues yo creo que es muy importante que esa transmisión se base en idear lo más precisas posible sobre lo que se supone esa compleja realidad de la diversidad de las identidades. En tu libro recientemente publicado El hombre que no deberíamos ser, hablas de cuatro tipos de masculinidades. ¿Cuáles son en concreto esas clases? Bueno, yo en ese libro planteo una especie de propuesta de esquema de cuatro posibles tipos de hombres que serían, en una escala, podemos decir, del máximo grado de machismo al menor nivel de machismo, pues estaría en primer lugar aquellos grupos de hombres que en los últimos tiempos incluso están de manera muy organizada, por ejemplo en las redes sociales, manteniendo unas actitudes de reacción frente a los avances de las mujeres y frente a las conquistas feministas, es decir, ahí se ha hablado del neomachismo, como lo llama Miguel Lorente, ahí hay una posición muy de militancia frente a los derechos de las mujeres. Luego estaría un segundo grupo donde encontraríamos a hombres que reproducen los esquemas machistas de toda la vida, pero que no mantienen una actitud, podríamos decir, militante, sino que se limitan a reproducirlo de siempre en su trabajo, en sus relaciones familiares, personales. Un tercer grupo que yo identifico sobre todo con hombres más jóvenes, sobre todo que están viviendo la paternidad de otra manera, pues que empiezan a transformar esos modelos tradicionales de masculinidad, por ejemplo, como te decía antes, a través de una paternidad mucho más presente, más corresponsable. Y finalmente estaría un grupo de hombres que me parece que es el más minoritario todavía, que son aquellos hombres que incluso ya están militando activamente a favor de la igualdad y que se posicionan en redes sociales, en manifestaciones públicas, incluso en colectivos, que existen a nivel estatal, como puede ser AIGE, y que son hombres que se están tomando en serio su tarea como también trabajadores por la igualdad de género. Además, en tu libro, también en el subtítulo, hablas de la revolución masculina que las mujeres llevan esperando un tiempo. ¿Cómo debe ser esa revolución? Bueno, pues yo creo que esa revolución debe empezar, como digo en el libro, situándonos los hombres frente al espejo y reflexionando sobre el lugar que yo calificaría como privilegiado que seguimos teniendo en las sociedades del siglo XXI. Es decir, el primer proceso debe ser un proceso personal donde los hombres tomemos conciencia de los muchos privilegios que tenemos y de la posición tan cómoda que tenemos por el simple hecho de nacer como hombres, con un determinado sexo. Y a partir de ahí, de esa toma de conciencia, deberíamos llevar a cabo un proceso de transformación personal y que al mismo tiempo tiene que ser una transformación política. Es decir, debemos empezar a cambiar nuestra manera de estar en el mundo, de relacionarnos entre nosotros, de relacionarnos con vosotras, las mujeres, de cambiar nuestro lugar en la sociedad, en la política, en el mundo del trabajo, también en la familia. Por lo tanto, como bien dice el feminismo, lo personal también es político y por lo tanto yo entiendo que esa revolución masculina debe ser una revolución que empiece en lo más personal, en lo más íntimo, pero que al mismo tiempo deberá tener luego una proyección en lo público y en lo político. Porque un hombre puede ser feminista. Claro, incluso yo creo que debería serlo. Es decir, creo que el feminismo definitivamente lo que plantea es la plena y efectiva igualdad de derechos de hombres y mujeres. Por lo tanto, el feminismo es equivalente a democracia. Por lo tanto, nadie que se califique como demócrata no debería dejar de ser feminista. Porque si no, creo que ahí habría una contradicción muy evidente. Lo que pasa es que siempre se tiende a ver el feminismo como algo exclusivo de las mujeres, como una etiqueta que además se tiende a devaluar. En los últimos tiempos lo vemos casi cotidianamente en las redes sociales y en algunos medios de comunicación. cuando el feminismo lo que persigue es eso, la plena igualdad. Por lo tanto, también los hombres deberíamos por lo menos aspirar a ser feministas. Aunque todos llevamos esa carga machista adentro que nos cuesta muchísimo despojarnos de ella, claro. Porque aunque no nos guste reconocerlo, la sociedad española sigue siendo machista. Sí, bueno, el mundo en general. Es decir, creo que el mundo en general sigue reproduciendo una cultura, porque yo creo que el machismo finalmente es una cultura, una ideología que lleva siglos prorrogándose, consolidándose. Y aunque hayamos tenido cambios, por ejemplo, legales en nuestro país desde el punto de vista de la igualdad de derechos, ese trasfondo cultural sigue siendo en gran medida tremendamente machista. Y por eso cuesta tanto trabajo avanzar en materia de igualdad. Porque hace falta cambiar ese sustrato y esa ideología de fondo que nos sigue formando. Desde que nacemos, niños y niñas se nos sigue educando de manera distinta, se nos siguen transmitiendo estereotipos, se nos siguen lanzando determinados mensajes de lo que significa ser un hombre de verdad. Y ser un hombre de verdad todavía hoy implica actuar de manera muy machista. En una sociedad machista, ¿cuáles crees que son las principales causas de ello? Porque yo, por ejemplo, creo que las letras de las canciones que escuchamos, yo incluida, transmiten un mensaje en los que se trata a la mujer como un simple objeto sexual. Claro. La música, el cine, la televisión, la publicidad, ¿no? Imagínate ahí el campo tan terrible que tenemos para transmitir un determinado imaginario, ¿no? Por eso yo, que pertenezco además a la asociación clásica y moderna, ¿no? Que trabaja sobre la igualdad en el ámbito de la cultura, a mí me parece que un campo de actuación esencial es justamente ese, la cultura entendida en el sentido amplio del término. Cuando hablamos de cultura me refiero a lo que tú decías, ¿qué música es la que seguimos oyendo? ¿Qué imágenes seguimos viendo a través de la televisión, de los medios, de las redes sociales, de la publicidad? ¿Qué imaginario colectivo seguimos teniendo todos en la cabeza a la hora de entender qué significa ser un hombre y qué significa ser una mujer, ¿no? Y cómo son las relaciones entre los dos, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar, deberíamos trabajar mucho en cómo, sobre todo, conseguir una mirada crítica frente a todo eso que nos está bombardeando todos los días y que nos lleva a reproducir modelos tremendamente nocivos y tóxicos, ¿no? Y eso sobre todo lo veo entre los más jóvenes, los adolescentes, ¿no? Cuando trabajo, por ejemplo, en institutos, en colegios sobre estos temas, pues me doy cuenta que siguen reproduciendo modelos tremendamente conservadores, ¿no? Desde el punto de vista del género, ¿no? Y creo que ahí hay que hacer una labor educativa y socializadora que a mí me parece que es urgentísima. Por eso mismo te iba a preguntar ahora, ¿qué medidas crees que debería tomar el gobierno o la simple sociedad para evitar el machismo? Yo creo que aquí todos tenemos responsabilidades con distintos niveles, claro, lo mismo la responsabilidad que tiene un gobierno de la responsabilidad que tenemos tú y yo, ¿no? Pero todos tenemos distintos niveles de responsabilidad. El gobierno tiene una responsabilidad esencial en aplicar políticas de igualdad reales y efectivas y esas políticas requieren, entre otras cosas, dinero y presupuesto. Ahora acaba de presentarse la ley de presupuestos de este año, que veremos si finalmente se logra aprobar en el Parlamento, donde hemos visto, por ejemplo, que del dinero que había previsto para el pacto contra la violencia de género, pues solamente aparece una pequeña parte contemplada en esa ley de presupuestos. Por lo tanto, eso ya nos indica que este gobierno, por ejemplo, no se toma en serio completamente la lucha contra la violencia, por lo tanto, la lucha por la igualdad. Aparte de esa responsabilidad de los gobiernos, no, pues todas las instituciones tienen una responsabilidad esencial en esto. Las instituciones educativas, yo creo que en este país hace falta plantearse de manera muy seria cómo estamos trabajando la igualdad en el ámbito de la educación y luego cómo estamos formando, por ejemplo, a profesionales como vosotros en los medios de comunicación en estos temas, ¿no? ¿Qué mensajes, por ejemplo, transmitís vosotros y vosotras en los medios de comunicación o en un futuro cuando trabajéis en medios de comunicación? O yo, por ejemplo, en la universidad, con mi alumno y con mi alumna, qué tipo de mensajes sigo construyendo con ellos y con ellas, ¿no? Yo creo que hay todos, y por supuesto, digamos, las familias, ¿no? Y los contextos educativos más íntimos, ¿no? Y más personales, ¿no? Todos tenemos una responsabilidad enorme, ¿no? Y sigo insistiendo en que la educación es clave, ¿no? Y en este país, yo creo que en ese tema estamos dando pasos hacia atrás, ¿no? En vez de avanzar hacia adelante, ¿no? Como jurista que eres, ¿en qué sentido crees que tiene que avanzar el ordenamiento jurídico español para lograr ser más inclusivo con aquellas clases o, bueno, con aquellos colectivos que tienen menos visibilidad? Hombre, yo creo que el ordenamiento jurídico español, en definitiva, como el derecho, ¿no? Sigue en gran medida siendo deudor de un modelo donde se entendía que la humanidad se dividía en hombres y mujeres, en lo masculino y lo femenino, y donde por lo tanto no tenían cabida otras posibles identidades, ¿no? Y yo creo que precisamente la reivindicación, ¿no? De las personas trans, ¿no? De las personas transgénero o de otras identidades múltiples que hoy podríamos plantearnos, lo que plantean es un desafío a ese modelo jurídico donde todo está construido en función de, eres hombre y eres mujer, en función no solamente de la biología, sino también de un modelo cultural que desde pequeño también te va diciendo lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer, ¿no? Como antes comentabas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el derecho tiene que prácticamente vivir una revolución internamente para contemplar toda esa diversidad, ¿no? Y reconocer que cualquier ser humano tiene derecho a desarrollar libremente, ¿no? Su identidad, ¿no? A autodeterminarse también desde el punto de vista afectivo, sexual, de la identidad de género. Y ahí caben otros muchísimos modelos que incluso van más allá de la transexualidad, ¿no? Yo creo que hay que hablar de la diversidad sexogenérica, ¿no? Del ser humano, ¿no? Y que por lo tanto tenemos que romper esa idea de que hay algo que representa lo normal y otras muchas realidades que representan lo anormal, ¿no? Mientras que sigamos con ese esquema, que es el esquema que sigue teniendo el ordenamiento jurídico, pues difícilmente va a haber muchas personas que vivan en condiciones de igualdad, ¿no? Entonces yo creo que habría que conseguir, por supuesto, luchar contra la patologización, ¿no? El hecho de que se contemple, ¿no? La transexualidad desde un punto de vista exclusivamente médico, ¿no? Y con una especie de trastorno de la personalidad, pero debería darse el paso a lo que yo denomino la igualdad de reconocimiento, ¿no? Que es reconocer al ser humano en sus múltiples manifestaciones, también desde el punto de vista de las identidades de género. Y sobre la discriminación positiva, ¿qué opinas? Bueno, pues yo creo que a mí no me gusta especialmente ese término, ¿no? Porque yo creo que es un poco contradictorio, ¿no? La discriminación siempre es negativa y por lo tanto hablar de discriminación positiva me parece un tanto perverso. Yo prefiero hablar de acciones positivas o de medidas promocionales del derecho que efectivamente yo creo que hay que utilizarlas en determinados momentos y en determinados contextos cuando las situaciones de desigualdades son tan graves y tan históricamente asentadas que si no se utilizan estas acciones positivas difícilmente avanzamos, ¿no? Yo creo que en materia de igualdad entre hombres y mujeres hace falta seguir utilizando determinadas acciones positivas y con respecto, por ejemplo, al colectivo LGTBIQ y todo lo que queramos añadirle, pues yo creo que también hace falta en determinados contextos, por ejemplo, laboral, ¿no? Las personas trans está demostrado en todos los informes que se han hecho que tienen más dificultades para acceder a un puesto laboral en condiciones de igualdad, ¿no? Por lo tanto yo creo que habrá que trabajar en ese contexto laboral con acciones positivas dirigidas a promocionar que las personas trans puedan tener acceso a un puesto de trabajo digno, ¿no? Por lo tanto claro que hay que utilizarla, ¿no? Porque si no la igualdad real y efectiva no la vamos a conseguir en siglos. Y ya para terminar, por lo que estoy investigando sobre ti, sé que estos últimos meses han sido muy intensos. ¿Tienes en marcha nuevos proyectos, nuevas investigaciones dentro de tu ámbito que nos puedas adelantar o que nos puedas contar algo? Sí, bueno, yo sigo trabajando en mi línea de investigación prioritaria, esto es relativo a igualdad de género, ¿no? Y a la diversidad, ¿no? Y claro, en los últimos tiempos lo he centrado mucho en la reflexión sobre la masculinidad, pero ahora especialmente del punto de vista jurídico estoy trabajando en un tema también especialmente polémico, que esto es lo que tiene que ver con los vientres de alquiler, la gestación por sustitución, que plantea pues un enorme debate, ¿no? Desde el punto de vista social, del punto de vista del feminismo, pero también desde el punto de vista jurídico, ¿no? En nuestro país ha habido incluso alguna propuesta legislativa ya en el Parlamento, ¿no? Para que se regule esa cuestión y en eso lo ando, ¿no? Y espero que en los próximos meses pues pueda ver la luz, bueno, por la investigación que estoy haciendo sobre ese tema que me consta que es un tema también especialmente polémico, ¿no? Pues seguro que sale a la luz. Muchísimas gracias Octavio por tu amabilidad y por considerarnos esta entrevista y ha sido un auténtico placer. Pues muchísimas gracias a vosotros y a ti especialmente.